Estamos haciendo más cosas que el blanque Mueves primera en la radio contemporánea El primer saqueo que es de México Las fronteras son de aire Y el aire nos pertenece Las principales ciudades de América Y las principales estaciones de radio Se enlazan El tiempo de la satélite Para celebrar un dos en quinto aniversario de WF ¡Mayaquil! Los Angeles Ellos inventaron la radio Ellos inventaron los formatos Ahora en mil novecinco noventa tendrán Algunas secciones de como es la radio en México Transmisión simultánea Vía satélite Y las principales estaciones de Norteamérica Programación en vivo Los mejores conciertos del año Entrevistas exclusivas Especial cinco años de historia Y flashbacks Y los peores errores Padre Mar Develamos nuestra montación arquitectónica En la Ciudad de México Hemos transformado una fábrica de indio impífios En una fábrica de sueños El día del aniversario Develaremos la fábrica de sueños de WF Y en la noche México tendrá la oportunidad De ver por televisión Las imágenes del concierto En nuestro quinto aniversario El ocho y nueve de septiembre Estamos exportando No es petróleo Es WFM Estamos en los noventa y seis punto nueve Quinto aniversario de WFM Real Radio for the 90s Estamos haciendo las cosas En grande El ocho y nueve de septiembre